Oban Ley, él es analista político, está en directo desde el Perú. Oban, bienvenidos a Misión de Noticias. Analicemos juntos qué pasó ayer en esta reunión entre Keiko Fujimori y la presidenta de Inaboluarte. Muy buenas tardes, un saludo desde Lima, Perú, a todos los que nos ven a través de su canal en Colombia. Bueno, ¿esto se puede dar como una especie de acercamiento entre los partidos? ¿Puede ser algún tipo de alianza futura entre Dina Voluarte y Keiko Fujimori? Lo primero que hay que analizar es que esta es una ronda que está solicitando la presidenta Dina Voluarte a todos los partidos políticos que tienen hoy presencia en el Parlamento, luego de que el Parlamento desde el 20 de diciembre a la fecha ha rechazado cuatro proyectos de ley para el adelanto de elecciones. Esto también se ve en el contexto en el que en el Perú se ha ido alargando casi semanalmente la legislatura para ver si se llega a un acuerdo para el adelanto de elecciones. Y en este marco, aparentemente, la presidenta de la República del Perú está tratando de tender puentes con las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento para lograr que se pueda dar el adelanto de elecciones. Lo siguiente que hay que decir es que en el Perú existe una alianza tácita entre el gobierno y la mayoría, digamos, en el Congreso, que es una mayoría que podría denominarse como de derecha, entre los que están los de derecha radical, los de derecha más conservadores como Keiko Fujimori, entre otros partidos de centro derecha. La alianza es una alianza tácita para la convivencia posífica entre los dos poderes legislativos. Oban, una pregunta. ¿Qué tan fuerte está la figura de Keiko Fujimori en este momento dentro de la sociedad civil? Una de las cosas que hay que reconocer es que el Fujimorismo sigue siendo una fuerza importante dentro del país. De hecho, es la principal fuerza hoy en el Parlamento. Tiene 24 votos. Luego que el bloque de izquierda se desintegre casi en cinco bloques parlamentarios. Y hoy el Fujimorismo sigue siendo la principal fuerza. De otro lado, el último fin de semana, Ipsos en Perú sacó una encuesta para ver cómo se encuentran los partidos políticos. Si bien la mayoría tiene aprobación de un dígito, el partido con mayor aprobación es Fuerza Popular, que tenía 8% de aprobación. Y de ahí hacia abajo viene la aprobación de los demás partidos políticos. Es decir, el Fujimorismo, quiera sí o no, sigue siendo todavía una fuerza política importante. Con mucho rechazo, por supuesto, porque el Fujimorismo y la figura esencialmente de Keiko Fujimori, tiene hoy una gran corriente de anti debido a las acciones del Fujimorismo en el último quinquete. Oban, si hay un posterior proyecto que presenten de adelanto de las elecciones, ¿entonces estaría garantizado que el Fujimorismo va a decir que sí al adelanto de elecciones o no? De hecho, el Fujimorismo tiene actualmente en el Congreso la Comisión de Constitución, que es aquella que debate el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Desde el mes de diciembre último, me parece que la presidenta presentó al Parlamento el 12 de diciembre una propuesta de adelanto de elecciones y el 20 de diciembre, el año pasado, el Congreso la discutió y desde ese momento Fuerza Popular se vio dispuesto al proceso de adelanto de elecciones. De hecho, la primera propuesta entregada por el Ejecutivo hablaba de tener unas elecciones a abril del 2024 y a partir de ello, de acuerdo a las protestas ciudadanas, han empezado en el Congreso de la República a cambiar las posiciones y a intentar traer las elecciones hacia el 2023, pero sin tener ningún acuerdo. Oban, ¿se cree que va a haber otra presentación de un proyecto para el adelanto de las elecciones o ya se va a dejar ahí quieto ese proyecto? En realidad, hasta el momento no se prevé, o por lo menos no se ha visto en la agenda del próximo pleno, que debería ser este viernes, no se ha visto ninguna acción que puedas determinar que va a discutirse el adelanto de elecciones. Más bien, se va a discutir en sesión especial, hasta el momento, la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, que será probablemente el tema que domine la agenda el día viernes en lo que vendría a ser probablemente la última ascensión del pleno. Existen rumores, además, de que probablemente el presidente del Congreso, el señor Williams, pueda extender esta legislatura por una semana o 15 días más, a ver si es que se encuentra un acuerdo. ¿Y por qué es importante que se extienda la legislatura? Porque el adelanto de elecciones es una reforma constitucional. Esta reforma constitucional debe ser, digamos, sus votos deben ser en dos legislaturas continuas a fin de lograr la reforma. ¿Cómo es la relación entre Boluarte y Fujimori en este momento? En este momento, yo diría que la relación entre la presidenta Dino Boluarte y la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori, es una relación que uno podría decir de cordialidad. El Fujimorismo se ha mostrado hasta cierto punto complaciente con las acciones que viene tomando el gobierno y no se presenta como una principal fuerza opositora, o por lo menos si es una oposición, es una oposición con mucha suavidad. De hecho, muy moderada, efectivamente. De hecho, hasta el momento, las fuerzas, digamos, de derecha y centro derecha en el Parlamento no han presentado ninguna moción de interpelación a ninguno de los ministros que están políticamente relacionados con los hechos luctuosos que desafortunadamente han acompañado las protestas en los últimos 60 días. Esto habla mucho de esta alianza tácita entre la mayoría parlamentaria y el gobierno y con ello, por supuesto, con la lideresa Fujimori. Bueno, Ovan Ley, analista político en directo desde la República del Perú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes.